Si hoy tuvieras la oportunidad de animar, junto al Nachito, un programa de televisión, ¿cuál sería tu panel ideal y a quién no tendrían por ningún motivo en ese panel? ¿Por ningún motivo? Sí, hagan su panel ideal, que los acompañen a ustedes. Pero un programa de que, de falado, de conversación. Pero yo creo que tiene que ser de todo. Hoy día la gente le entretiene todo. La gente le entretiene la política y la gente le entretiene la falada de una mezcladita. Sí, como un sábado por la noche, una noche nuestra, como que podemos conversar de todo. Vidal Torra, Felipe Vidal Torra, el huevo fue en salida. El huevo fue en salida. A mí me gusta, ¿sabéis qué dupla me gusta? Así como para que peleen. Me gusta la Pamela Giles con la Tere Marinovich. Ya, son muy graves. Es que no, porque depende del contexto. O sea, que la Pima no es también. ¿Quién puede ser? Sergio Roja. Sergio Roja. Me cae bien. Jaime Coloma también me cae bien. Es que en general hoy día me caen todos muy bien. Tonka. Tonka. Me gusta Cecilia. Tonka de Panerita sería maravillosa. Creo que se podría relajar. Sí. Sí, entretenido. Podría contar mil historias a la Tonka. Mil, mil historias. Dato de una mañana contando algo. Me gusta la Cecilia, fíjate. ¿La Gutiérrez? Sí, me gusta porque cuento que cuenta las cosas. No sé si te llevas bien con ella. Sí, me llevo bien. Sí, porque cuenta las cosas, cuenta la noticia. No hace el... Cuenta la noticia. Que le gusta bien, que le gusta bien. La Gelboy también me hace reír. No todos los días porque me vuelvo a maravillosa. La Gelboy yo la sigo en Instagram y la veo. Me parece tan divertida. Tan chistosa. En la mañana cuando está todo cargada, como le pasa mucho, como picosagüe sonándose, como que se le ha salido una pechuga. Como en la mañana cuando uno ande amanece en la calle. Esta ya fuma en su pieza. Yo digo, ¿cómo va a fumar en su pieza? Todavía hay gente que fuma en su pieza. Se me va a encender la estufa. Tiene una estufa acá en la pieza y se va a incendiar. Llámenla, por favor. Gelboy, se va a prender esa huevada con el cigarro. Por favor, por favor. Y cuando cocina, cuando cocina, ¿la han visto? Se pone su delantal y cocina y da la elección. Es para patarse risa. Sí, pero parece que estuviera haciendo una lasaña y está haciendo un pollo con papa. Abello, Felipe Abello. Abello, sin duda. La botota dice la gente. ¿La botota, te acordáis? ¿Cómo nos reíamos con la botota? Yo sí. Que muy bien, pero está muy cósmica ahora. La chiquiahuayo todo el rato. ¿Quién? No, la he ido muy bien. Chiquiahuayo también me gusta. Chiquiahuayo, Bello, me gusta... ¿Cómo te reconciliaste? ¿Tú te reconciliaste con la Karola Julio, no? Con la Karola me llevo muy bien. ¿Pero a quién no te seguían, por ejemplo? Porque es grave. Karola de Mora. No tendrías a la Karola de Mora. ¿Qué pregunta, weá, por mi hija? ¿Sabías quién no tendría? A quien se ríe. A la pancha, Merino. Ajá, tú tampoco la tendrías, porque a ti no... No, a mí tampoco me gusta la pancha. Me gusta ella el aire. Me gusta ella el aire. Lo que pasa es que a la pancha siempre le dio vergüenza trabajar en fármula. Entonces no lo pasaba bien. Tú tenés que trabajar con gente que está bien... Como le da las vergüenzas y con eso... Cuando trabajaba en fármula la Pamela lo pasaba bien la gile trabajando en fármula. ¿Te acordáis? Le gustaba. Sí. Renata Grau también me cae muy bien que la típula está ayudándonos a crear nuestro programa. La Yermín Vázquez. Amo a la Yermín Vázquez. La amo. La amo. Seca. Oye, con un programa así vamos a tener que tener panelistas rotativos todos los días. Pues mejor animémoslo juntos e invitamos a la gente mejor. Invitamos a la gente. Pero ¿sabes qué? Es tú mismo que estamos... Es muy... Hay que reírse de uno mismo. ¿Cachai? Cuando yo cuento que la Pamela me embarazó nosotros tenemos 1500 historias. ¿Te acordás? En otra oportunidad vamos a contar una vez que te pusiste a llorar. ¿Te acordás? Y la fiera no llora. ¿Cuánto? Y la fiera no llora. ¿Cuánto? Sí, ¿verdad? Una vez que te entrevistó, fuiste a la tiendita. Cuando me agarré a combo, ¿qué hice? Pues parece que fue esa vez. No sé, si he contado que te agarraste a combo, ¿no? No. Karen Dock en baile también trabajaría feliz con ella, la amo ídola. Con la Karen, con la... O sea, hay muchos que trabajaremos, pero en un programa como de... Como los que son divertidos, medio argentinos, como una especie de canal, de programa coral. Donde todos somos... Cotelope. Cotelope. Muy difícil. La encuentro para parar el tránsito de Buena Hermosa a la Cotelope. Era muchísimo. Tequila y estamos. ¿En serio? Ah, es como uno. Como tú. Sí, de hecho, la entrevista en el Cine Editar People se puede, por favor, meter a mi canal de YouTube, que no está yendo muy bien. Pero suscríbanse porque así me pagan la luz, me ayudan con los niños que saben que me pasan a mi papá. Todas esas cosas, ya.